Hola que tal de nuevo amigos de Anduysys Ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Soy Francisco Ruiz Y esta vez estoy aquí para enseñarles La videorevive o lo que nos ofrece Un estupendo terminal de HTC Como es el HTC Desire 816 Un terminal de 5,5 pulgadas de pantalla Una pantalla LCD 2 con protección Gorilla Glass Y que nos ofrece resolución HD Se queda en una resolución de 720 x 1280 píxeles Es un terminal muy compacto Y ya característico en los terminales HTC Que cuente con el sonido Bombas Y los dos altavoces frontales en sonido estéreo Que la verdad es que funcionan perfectamente bien Y dan un sonido increíble Un sonido patentado por HTC Bien, este terminal Tened en cuenta que está Ronda los 300 euros de precio Y está englobado en la categoría de Gama media Android Gama media tirando alta Ya que nos ofrece unas prestaciones espectaculares Como os digo Su pantalla es calidad super lc2 con protección Gorilla Glass Y las medidas del terminal son de 156,6 milímetros de largo 78,7 de ancho y tan solo 8 milímetros de grosor Bien, como veis es un terminal muy sencillo, muy elegante Un diseño excepcional Donde en el lado izquierdo vamos a poder encontrar El botón de power y el botón de volumen más, volumen menos Estratégicamente situados para que podamos llegar Con una sola mano a utilizarlos Aquí contamos con la cámara frontal Que es una cámara especial surface de 5 megapíxeles Ojito al dato Por detrás, deciros que todo el acabado es en plástico Y muy, o sea, un tacto muy bueno Se agarra bastante bien No te da la sensación de que se va a caber Y la medida de 5,5 pulgadas es ideal para su uso Contamos con flash LED y una cámara de 13 megapíxeles La cual cuenta con autofocus, flash LED, detección de rostro y sonrisa Así como graba vídeo a 1080p ¿Qué más? En el otro lado, como podéis ver No, tan solo contamos aquí No sé si lo podréis ver No lo voy a abrir porque cuesta bastante Con una hendidura donde vamos a poder meter Una tarjeta microSD de, ojo al dato, hasta 128 GB Este terminal cuenta con 8 GB de almacenamiento interno Y 1,5 GB de RAM Todo ello gobernado por un procesador Snapdragon 400 De 4 núcleos, un quad core a 1,6 GHz de velocidad de reloj Y una GPU Adreno 305 Lo podemos comprar este terminal en colores negro, blanco como el que tengo yo en la mano Rojo, gris y verde Cuenta con conexiones 4G, GPS a GPS, Bluetooth 4.0 Y una sensacional batería de 2600 mAh Que según ellos, fuentes oficiales, nos ofrece en stand-by o en espera 737 horas de uso Y en conversación unas 21 horas de uso Esto traducido al idioma mundano Para que todo el mundo lo entienda Este terminal con un uso medio, con unas 6 horas de pantalla Aguanta bien bien los dos días de uso Siempre y cuando Optemos por un brillo medio Y controlemos las aplicaciones que usamos Si nos dedicamos a jugar juegos Nos va a durar bastante menos la batería Pero ya os digo que para un uso común Está sensacional Y prácticamente Los dos días con 6-7 horas de pantalla Bien, como veis la interfaz propia que trae Es el HTC Sense 6.0 Y rueda el sistema operativo Android KitKat Una de las cosas a destacar de este sensacional terminal a mi gusto Aparte de su pantalla que a plena luz del sol se ve muy bien Es la interfaz HTC Sense 6.0 A mi personalmente no soy un enamorado de esta interfaz Pero bueno, tenemos aquí el BlinkFeed Donde podemos ver todas nuestras noticias Nuestra información relevante de nuestras redes sociales A primer plano Yo soy más de Google Now Pero bueno, esta es la interfaz que viene en HTC En los propios terminales de HTC Y a mucha gente le encanta Bien, vamos a ver una de las cosas Que es lo que más podríamos destacar de la cámara O sea, del terminal Que sería su cámara Vamos a hacer una foto aquí mismo Del pequeño Android que tengo aquí Y simplemente Enfocando Lo tengo configurado Para que haga la captura El mismo Sin tener que tocar ningún botón Como veis La captura Ofrece Bastante calidad Se ha enfocado aquí Y como veis Es una captura muy rápida Y de bastante calidad Ten en cuenta que estoy en un sitio cerrado Pero en lugares abiertos A plena luz del día Las fotos son de muy buena calidad Aquí como podéis ver He hecho una foto Sin flash De un pingüino que tiene mi hijo Una figurita Y como veis Sin flash Y en una estancia bastante oscura Ha salido una foto fenomenal Aquí tenemos otra del mismo objeto También sin flash Y ahora Pasáis a ver Esta está tomada con flash Y esta también está tomada con flash Como veis aquí he hecho una foto De mi Macbook Donde se ve perfectamente La calidad De la cámara de fotos Una de las cosas Que tiene espectacular Estas cámaras propias De terminales Es que si por ejemplo El menú es muy sencillo Podemos elegir Entre cambiar cámara Vídeo O autofoto Rápidamente Clicando en el cuadradito Aquí de la mano derecha En el cuadradito inferior Y Aquí podremos activar Desactivar el flash Vamos a hacer una foto Con flash Activado Ahora estaría automático Si lo necesita Lo cogería Y si no Pues no Ahora mismo ha tomado la foto Y vamos a tomar otra Con el flash Tiene trans Activado Vamos allá Vamos a verlas Y como veis La diferencia es notable Al tener el flash Activado Bien Vamos a ir De nuevo Y os voy a enseñar Las muchas configuraciones Que tiene la cámara Que es uno De los aspectos Más interesantes De este terminal Que ya os digo Que tan solo os va a costar Unos 300 euros Aproximadamente Aquí tenemos Opciones de exposición De ISO Opciones automáticas Y si damos en la ruedecita Vamos a entrar En las opciones Por ejemplo Ajustes de imagen Donde vamos a poder Modificar el contraste Recortar La resolución La cuadrícula Fotos de O sea Con etiquetas de información Geolocalizada La opción de revisar Después de la captura El autodisparador Ahora mismo está desactivado Captura continua activado Si nos vamos a las opciones De la cámara Podemos ver que tenemos Disparo automático De sonrisa Cuando detecte una sonrisa Automáticamente Se dispararía la fotografía Pulsar para capturar Que es lo que tengo activado Que es simplemente Clicando en la pantalla Hace el focus El autofocus Y cuando nota El autofocus Ya perfecto Se dispara sola La fotografía Y el sonido Del obturador En cuanto aquí Tenemos una opción Para Con las opciones De Con las opciones De volumen Pues hacer el volumen Captura o zoom Podemos personalizarlo Así tenemos también Para guardar la captura Personalizada Con el nombre Y bueno Todo esto Es lo que nos ofrece En general La cámara De HTC Ya os digo Que en exteriores Hace unas fotos Espectaculares Y en interiores Se defiende Bastante bien Es un punto A favor Esta cámara De HTC Como veis El texto Es muy sencillo Vamos a hacer aquí Un selfie Voy a asomar Por aquí Y aquí tendríamos Nuestro selfie Para que veáis Como está perfectamente Y da una calidad Sus 5 megapíxeles De la cámara frontal Que es ideal Para hacer autorretratos O como se vienen A llamar ahora Selfies Que no es más Que un autorretrato Simplemente deslizando Para arriba Vamos a hacer un cambio Rápido De entre una cámara Y otra Y como veis Es un terminal Que no tiene nada Que envidiar A otros terminales Del estilo O del mismo precio Ya que nos ofrece Muchísima O sea Es un terminal Que a mi me tiene Realmente enamorado Como veis La interfaz De HTC Sense 6.0 Que viene de serie Yo como os digo Soy más De Google Now Que directamente De aquí la opción Personalizar Lo vamos a poder cambiar Y disfrutar De las opciones De Google Now Y su función activa De OK Google Simplemente Tendríamos que ir A los ajustes Y activar Los ajustes De voz Detección de OK Google En la aplicación En la aplicación Búsqueda Lógicamente Si nos vamos aquí En la aplicación Búsqueda OK Google Tendría que funcionar Pero como siempre OK Google Bueno Lo vamos a dejar Ya para despedir el vídeo Lo único que decirle Que tener en cuenta Que el Ah si Mira Antes de despedir el vídeo Vamos a poner un poco De música Porque claro Si os hablo de los altavoces Y no os hablo No os pongo un ejemplo De música Vais a decir Bueno pero Vamos a poner la aplicación Creo que me he descargado antes Jamendo A ver si la encuentro Aquí la tengo Y vamos a poner La música Para que veáis Lo más espectacular Incluido con la cámara Y el propio diseño Que tiene este terminal Que es la reproducción O sea el sonido Espectacular que tiene Le vamos a dar aquí Vamos a esperar Que cargue la canción Esto es un reproductor Vía streaming Y vamos a darle Vamos a cambiar Ya os digo Que el sonido Es espectacular Vamos a acabar Con esta Pues bien Como veis El sonido No es nada Que nadie se invente El sonido Van Bows De HTC Patentado Es una de las cosas Más espectaculares Que tiene este terminal De HTC El HTC Desire 816 Que podéis conseguir Por apenas 300 euros